Soy Estela Solana, trabajo en el Museo Chigualecu como coordinadora de exposiciones y esta es mi obra favorita que os voy a intentar explicar brevemente. Se llama Peine del Viento 17, homenaje a Pilar Belzunce. En realidad, Eduardo Chiguale realizó 22 esculturas tituladas Peine del Viento y esta, aunque se llame 17, ocupa el lugar número 20. Fue realizada en 1990, es un tocho de 2,30 de altura y pesa 8 toneladas. Fue realizada en la forja industrial de Reynosa, en Sidenor, y es un peine muy especial. Es un peine para mí, en mi opinión, como muy barroco. Tiene estas curvas y estas ramas aquí entrelazadas que a mí me recuerdan un poco, me sugieren el movimiento del aire, si es que se puede decir así. Además, otra cosa que me gusta mucho de este peine es que se mezcla mucho con otro tipo de series, con otro tipo de esculturas. Podría ser perfectamente una estela dedicada a su mujer, Pilar Belzunce, que fue, sin duda, su gran compañera de viaje en toda la aventura artística de Eduardo Chillida. De hecho, a mí me gusta revertir la frase y me gustaría decir, en este caso, que detrás de toda mujer hay un gran hombre y este es el caso. Pilar Belzunce fue una gran mujer que apoyó a Eduardo Chillida desde que le conociera, con 14 años, fue una gran visionaria profesional del mundo del arte y quien tuvo otras ideas fantásticas, como las de crear este museo. También es una pieza que está muy bien situada aquí, al lado de estos árboles. Es una pieza que podría ser otro árbol, otro switz, otra lotura. Las ramas serían estas, el tronco este, y perfectamente se ve mucho con estas... Si te acercas, se ve mucho la organicidad de la pieza, se puede sentir y tocar la piel de la escultura, de las ramas, en este caso. Y bueno, es una obra que contagia una potencia del material impresionante, la verdad. Gracias.